Música Música Cállate, tírate, nunca más que no se encuentre Y te de un pico dentro de tus ojos Y a brillarte y a pararte, parece que somos Besándome los tiempos, parece que somos Besándome los tiempos, parece que somos Compré una vida mejor Nunca queda eso, vuelvo a creer Nunca queda eso, vuelvo a la piel 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 Y es que te de un pico dentro de tus ojos Besándome ya te está parando, parece que somos Besándome los tiempos, parece que somos Busándome 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 los tiempos, parece que somos